Bienvenido Jorge Rodríguez, el tema está planteado. ¿Cuáles son las medidas y cuáles las justificaciones para lo último que ha resuelto el municipio de Guayaquil sobre la azota del COVID? Gracias Carlos, Gisela, Mario, Carlos, a todos los oyentes. Bueno, los tres indicadores más importantes del comportamiento del virus que se miden todos los días están en niveles alarmantes. Uno, casos nuevos, hasta hace una semana eran 900, subieron a 1.200, el lunes estaba en 1.547. Entiendo que hoy el Ministerio de Salud ha dicho que Guayaquil tiene alrededor de 2.000 casos nuevos de COVID confirmados al día. Eso es grave, es una cifra alta. Lo siguiente, el lunes pasado en el reporte epidemiológico 001, el boletín epidemiológico del COE cantonal decía que en Guayaquil se morían 7 personas por COVID cada día. Al jueves, pasado jueves, había subido a 10.7 y ya para este lunes, es decir, anteayer, el boletín había subido a 14 muertes al día. Se había duplicado de lunes a lunes. Es grave lo que está pasando, la ocupación de camas UCI, entonces se toman estas medidas, el hecho de exigir el carnet de vacunación, el 30% de aforo, anunciar que no va a haber clases presenciales en Guayaquil en 30 días, estar haciendo operativos ahora, y ese tipo de medidas, facilitar centros de vacunación, abrimos uno nuevo el día lunes anterior, creo que nos permiten apoyar lo que está haciendo el gobierno y sobre todo enviar un mensaje, claro, Carlos, que la gente tiene que ayudarnos y ser corresponsable para preservar la salud y la vida, porque lo importante del Omicron es la velocidad de transmisión. Lo que nos ha desbordado es lo rápido que se contagia una persona con otra cepa, contagia de 3 a 5 personas. El Omicron de 12 a 15 a 20 personas con un solo paciente, entonces hay que frenar esa velocidad de contagio. Ok, ¿por qué no clases y por qué sí pasajeros atiborrados en buses? Sí pasajeros atiborrados en buses, en la metrovía están al 50% y estamos exigiendo el carnet de vacunación. ¿Tú has visto cómo van? Sí, sí he visto cómo van. ¿Van al 50% Jorge? A ver, vamos por partes. No van tan como el sardín en lata para el 50% un cuerno, ¿no? Pero a ver, pero tú has estado en el subte de Buenos Aires, has estado en el metro de Nueva York y sabes que son transportes masivos. Estamos hablando de Guayaquil, no te me cambies a Buenos Aires o Nueva York, Amar. Es imposible poder hacer un control efectivo en todas las frecuencias. Qué bueno que lo admites. En todas las frecuencias. Ok, está bien, entonces sí es imposible allí, porque es lo que sí es posible hacer un control, que son colegios, especialmente los privados, que han sido muy meticulosos con la planta de profesores y que tienen alumnos cuyos padres quieren mandarlos y que están incluso vacunados, cosa con la cual yo discrepaba, pero con mis hijas decide su madre, no yo. Están vacunadas las dos ya con la segunda dosis. Una tiene 8 y otra tiene 12 años. Quieren clases presenciales, ¿por qué no darles de esa opción previa inspección, regulación, verificación del municipio? Porque se ha establecido, Carlos, claramente que los salones cerrados y por más distanciamiento que haya, primero que es imposible mantener a los niños con mascarilla cuatro horas, es irreal. Si tú dices lo que pasa en los buses, dentro de un aula de clase evitar que los niños se acerquen, se abracen, se toquen, entonces la velocidad de transmisión con los niños es complicada. Entendido, y eso que preguntaba por colegios privados que tienen 100% de su placer docente vacunado y un alto porcentaje de niños con vacuna y solo se mandaría a los padres voluntariamente. Bueno, está bien, los próximos dos, Explosión Azul y Noche Amarilla, ¿deben tener público? Si tú me preguntas, la lógica dice que no, pero no lo tiene que regular el COE. Cuidado, lo tiene que regular la Secretaría de Riesgos a través de un... No es el COE municipal el que decidiera. No, no es el COE, no es el COE. Es la Secretaría de Riesgos que tiene que hacer un informe, pero como para la explosión de Azul y Noche Amarilla parece que faltan 10 días. ¿Qué sabe la Secretaría de Riesgos de esta vaina si cuando hubo el peligro de... Está regulado por ley, Carlos. Yo tengo dos abogados al lado mío. ¿Viste cuántas horas tardaron? Por Dios, lo que... ¿Viste cuántas horas tardaron, don Adverde? ¿Viste cuántas horas tardaron? Sí, sí. Y ellos son los que ahora van a opinar de si pueden ir o no gente a los estadios. A ver, nosotros tenemos un tope que es el 21, 23 de enero, donde nosotros creemos que vamos a llegar al pico más alto de contagios. De allí en más, lo que se proyecta, esperamos que ocurra, es que los casos empiecen a descender. Esos tres indicadores, hospitalización, ocupación de UCI y muertes al día. Cuando empiecen a descender, cada COE tendrá que reunirse, tendrá que tabular y escoger qué pasa con la noche alba, con la explosión azul y con la noche amarilla. Pero el COE cantonal, y eso tiene que quedar claro, y aprovecho el espacio, no se debe pronunciar, no es el que tiene que pronunciarse. Es, por ley, la Secretaría de Reyes. Te pido tu opinión, no la del COE cantonal. ¿Cuál es? No debería haber público, pero indudable. ¿Qué? No debería haber público en la noche amarilla. ¿Son estadios cerrados? No, pues son abiertos, pero es imposible evitar el contacto. ¿Y si solo admites vacunados y pones un 50% de aforo? Bueno, sentémonos a discutir conceptualmente, Carlos, conceptualmente con lo grave de la situación. Carlos, tú no has visto crecer esto. Qué bueno que estés abierto a discutirlo. Nada más, restaurantes, 30% de aforo. Ok. ¿Y para los que tienen mesas fuera, mantienen el 30% de aforo? La alcaldesa, hasta hace una semana, en el penúltimo boletín epidemiológico, dijo, Los centros comerciales y restaurantes que nos presenten sus propios planes con protocolos de bioseguridad establecidos, con controles, pueden subir el aforo. Realmente, Guayaquil tiene la apertura, pero esta semana, Carlos, se desborda el tema. Por eso dijimos, no, 30%. Paremos ahí un poco, una semana, una semana y media. Yo estoy seguro que si alcanzamos el pico y esto empieza a descender, esta disposición va a volver. Que los que puedan presentar un plan de regulación, que sean capaces de establecer controles efectivos, puedan subir el aforo, por supuesto. Guayaquil está pendiente también de la reactivación. ¿Inquietudes? La delincuencia también nos mata. ¿Qué está haciendo el municipio al respecto de la delincuencia? Guayaquil está trayendo, querido Carlos, 63 nuevas camionetas que no se las va a entregar a la policía directamente para el control de los llamados corredores comerciales, en donde se estaba estableciendo unos sistemas de alerta, botones de pánico en postes, cámaras con reconocimiento facial nuevos que estamos instalando. Yo creo que esto va a ayudar, pero ya Guayaquil está en la onda de decirle a la policía, señores, cumplan. Señores, les hemos dado todo lo que nos han pedido. Ya sé por dónde va la mirada de Carlos que me está reclamando, diciendo, se han cansado de darle plata a la policía y la policía no responde, no está a la altura de las circunstancias. Es más, Cintia Viteri me contó que ellos habían georreferenciado los vehículos y descubierto que las camionetas que les daban eran para los oficiales y no para la tropa. Es decir, que no eran utilizadas para patrullar en sectores en donde los carros vetustos que tienen no sirven, sino que las terminaban usando los señores oficiales. ¿Qué quieren la próxima vez? ¿Dimusín? ¿Qué pasa con los policías metropolitanos y los guardias de seguridad privados? ¿Por qué no se los dota de herramientas? No digo armas letales, pero armas no letales, técnicas, capacitación, para que puedan colaborar con la seguridad. Los policías metropolitanos están colaborando antes en motos patrullando el centro y luego hace dos meses, desde inicios de diciembre, estas 61 rutas seguras que establecimos donde hay una camioneta con una moto del ATM y en el balde están dos militares, dos policías metropolitanos están ahí colaborando con armas no letales que recién la ministra Vela hace mes y medio autorizó poder llevar armas no letales. Es lo que podemos hacer por ahora, Carlos, realmente. ¿Saben qué pueden hacer? Tú te acuerdas lo que me lo preguntaba el otro día aquí, Mario Tamayo. ¿Qué hizo Nebot cuando se desbordó más que la inseguridad, el terrorismo aquí? Año 84. ¿Qué armó? El escuadrón volante. ¿De qué se componían? De policías, del SIC. Eran policías y eran soldados militares que patrullaban en conjunto en camiones con sus armas visibles y tapados por una tolda. En el momento que había algo, bajaba toda esa división. Patrullar en conjunto otra vez, incluyendo policías municipales, por ejemplo, en zonas complicadas. ¿Creen ustedes que puede ser una iniciativa armar lo que con él Mario Pazmiño determinó una especie de fuerza de tarea? Suena bien, pero de hecho está ocurriendo en pequeños. Es disuasivo, sobre todo. Yo no sé si es eficaz, pero disuasivo es. Es que hoy el crimen avanza, no es delincuencia común. La gente cree. Es crimen organizado. Estas fuertes que se han multiplicado por siete. Eso le dije a Mario cuando me preguntaba sobre esto. No son delincuencia común, sino sicariatos vinculados al tema tráfico de drogas. ¿Y entonces qué hacemos cuando ustedes, que son la autoridad de Guayaquil, ven que esta ciudad se está convirtiendo en Sinaloa? Lo dije al principio, que la ministra de Gobierno es impasible, que la comandante de la policía es ineficaz, que tienen asignado al pobre general Buenaño aquí a dar la cara, que se han convertido los policías en sociólogos del crimen, que me explican por qué sucede, pero no saben impedir qué sucede. ¿Ustedes van a dejarse de que se sigan tomando Guayaquil? ¿De que nos den esta fama ahora que quieren reactivar Guayaquil? ¿De que quieren atraer turismo? ¿Otra vez ya somos del centro del sicariato de Latinoamérica? ¿Y no pasa nada? No, definitivamente no pasa nada. Y estoy de acuerdo contigo y comparto tu indignación, porque es la indignación de los guayaquileños frente a lo que está ocurriendo. Pero sí estamos haciendo cosas. Estamos diseñando estos corredores seguros. Perdón, pregunté mal. No ha dicho que ustedes no están haciendo, Jorge. ¿Qué le va a reclamar el municipio al Poder Central? Porque la voz de Cintia Viteria es otra cosa. Se lo estamos reclamando. Le estamos diciendo a la policía que tiene que darnos explicaciones, porque nos siguen pidiendo. Nos hacen falta más radios, nos hacen falta más drones, nos hacen falta más esto de acá. Ya no es la policía, ya es la ministra de gobierno. Incluso debería preocuparle al presidente. Al que sea. Necesitamos resultados. Como guayaquileños necesitamos resultados. Yo creo que hay dos cosas que pueden funcionar. Y yo tengo mucha ilusión en lograr la participación ciudadana con una app que se llama Guayaquil Seguro, que en estos corredores va a funcionar, para que la gente nos ayude a denunciar en tiempo real, Carlos, con fotos y videos, lo que está pasando, y generar un programa de recompensa. Realmente multiplicar los ojos. Guayaquil tiene 2.000 cámaras, va a tener 15.000 más. ¿Sabes lo que va a pasar, Jorge? Que van a llegar las denuncias, pero no va a haber quién las atienda. Van a decir, los policías no alcanzan la capacidad para las demandas que recibimos. Pero tendremos evidencia, tendremos otro peso para poder encarcelar, para poder... Yo amo esta ciudad y me indigna ver la inseguridad que tenemos hoy en día. Hoy uno tiene que estar rezando en el semáforo, corriendo para que no le toque el semáforo rojo y no tener que esperar porque no sabes cuándo te van a venir. Y estás en primera y se acerca alguien. Te digo algo, yo veo más agentes de tránsito en la ciudad de Guayaquil que policías en las calles. Porque me topo con un vigilante en cada esquina. Ahí sí está, para verte si estás en el celular, si tienes el cinturón, está perfecto. Pero ¿por qué no podemos también incrementar la cantidad de policías en la ciudad? Yo voy por Vía de la Costa, yo salí a trotar mis dos días a la semana. Hoy no, me quedo dándole vuelta a mi casa porque no sé cuándo me van a venir a saltar. Entonces, no podemos vivir así. ¿En serio? ¿Desde cuándo estás haciendo eso? Meses, por lo menos. ¿De verdad? Tres, cuatro meses. ¿Y a qué hora trotabas tú? Siete de la mañana. Qué increíble. Me enteré de muchos amigos que les robaban. Les robaban a cualquier hora del día. Ya no sales a la vía interna. Sí, la ciclovía. Mario, sí. Jorge, ¿por qué, discrepando contigo, ¿por qué en el partido de la selección sí resuelve el COE nacional? En el partido de acá, los COE cantonales, que son también por ley, pueden reformar todas las resoluciones del COE... O sea, este tema se discutió en la mesa del COE y en el COE determinaron qué es la Secretaría de Riesgo la que tiene que emitir su informe. Pero lo que están haciendo es decir, no porque la ley lo obliga, porque ¿por qué entonces el partido de la selección sí resuelve, lo ha dicho Zapata claramente, que el COE nacional es el que resuelve? ¿Por qué los partidos de Barcelona y Melec no quieren resolver el municipio? ¿O el COE cantonal? No es que no quiere, es que por ley tiene que emitir un informe la Secretaría de Riesgo. O sea, entonces tampoco podría el COE nacional hacerlo en el caso de la selección. Habría que preguntarle al Capitán Zapata, pero nosotros en este caso... ¿Por qué no estamos en las páginas amarillas? No nos estamos lavando las manos, Mario, sino que estamos apegándonos a lo que dice la ley. Si tú me preguntas, a mí, yo creo que es un tema discutible. Con estos indicadores no debería. Si la cosa en 10 días baja, sentémonos a conversar. Eso es bueno, sentarnos a conversar. Sentémonos a conversar. Si promovemos la vacunación, ¿qué mejor manera de promover la vacunación? Mario, nadie promueve más la vacunación. Él ha apoyado en ningún otro de los 221 cantones como Guayaquil, con recursos, con logística. ¿Y tú has visto antes de los partidos de fútbol cuando se promueve la vacunación? Sí, sí, bien eso, pero con estos indicadores no podemos. Yo sé que tú eres un hombre de fútbol, pero tenemos que entender que hoy no es responsable agrupar a tanta gente en un solo lugar. No lo es. No lo vamos a convencer. No tenemos una promesa. Sí, se entiende. La idea tampoco era esa, era discrepar, no convencerlo. De que se puede repensar el asunto en 10 días. Gracias, Jorge Rodríguez, concejal de Guayaquil, por acompañarnos en vivo. Luego viene... viene... Gracias.